Entre el 27 y el 29 de noviembre se llevará a cabo la jornada única de recolección de residuos post-consumo en el municipio de Sonzón. Cuando un producto, aparato o bien se daña o no se puede utilizar más y es desechado por el consumidor, se convierte en un residuo post-consumo, por lo cual deben devolverse a sus productores, para que sus materiales sean aprovechados y no generen impactos a la salud y el ambiente. Los elementos post-consumo que se van a recolectar son bombillas, fluorescentes, aparatos eléctricos y electrónicos, neveras, televisores, lavadoras, computadores, medicamentos tanto veterinarios como de uso humano, pilas y envases de agroquímicos. En esta jornada también se recolectarán llantas de bicicletas, moto y de rines 13 y 24. No se reciben llantas de tractores con asbesto o con cemento, también es muy importante aclarar que todos estos residuos deben de ser entregados completos, para el caso por ejemplo de los computadores o de las cámaras o de los celulares. Los residuos deberán estar empacados en materiales resistentes y debidamente rotulados. Es importante recalcar que no se recibirán productos que son cortopulsantes como jeringas, cuchillas, además de las gasas que estén impregnadas de elementos biológicos que pueden ser altamente contaminantes. La recolección de estos residuos se realizarán en las instalaciones de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima, los días 27 y 28 de noviembre entre las 2 y 6 de la tarde, y el día 29 entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía.